¿Estás en camino a emprender y no estás resultando como esperabas? Tal vez estás cometiendo uno de estos errores. Quédate para que te enteres. Hola, soy Diana Irene y me encanta hablar de emprendimiento y productividad. Déjame ayudarte a crecer tu negocio y también a hacerte de hábitos que te permitan una vida más práctica. Es bien sencillo, solo tienes que dar clic aquí y listo. Y sí, efectivamente, emprender no es como lo pintan. Muchas veces por falta de experiencia, desconocimiento en general, a veces también mucha premura en hacer las cosas. Es que vamos cometiendo algunos errores que nos dejan con esa sensación de que emprender simplemente no vale la pena. Pero estamos a tiempo de corregir el barco. Entonces te voy a dar ahorita algunos de los errores más comunes que he identificado en los emprendedores hoy en día. Vamos con el primero. A falta de un plan de negocios, muchas veces no existe entonces un presupuesto bien planeado. Un presupuesto que sí, no solamente es la lista de lo que te gastas en elaborar tu producto. Un presupuesto bien armado va a tener mínimamente la separación de tus gastos, costos fijos y también de los variables. Va a tener conceptos tal vez como membresías, si estás pagando un servicio tercerizado, un freelance, bueno, también va a tener ese tipo de gastos como honorarios. En general, cualquier gasto que no estés considerando que sea fuera de la producción de tu producto, debes de considerarlo. Otro punto también es los impuestos que a veces me impresiona el ver que muchos no consideran esa parte. Y al inicio puede que te pegue un poquito en lo que vas, digamos, agarrando venta. Pero es algo que sí o sí tienes que considerar. Lo que pasa cuando no tienes entonces un presupuesto bien armado es que te va generando esa sensación de que es muy costoso, de que hay muchas cosas en las que tienes que invertir, más bien todo eso se traduce en que inicialmente no tenías un presupuesto bien armado, bien consolidado. Entonces te queda con esa sensación, pero en realidad los gastos, las inversiones que tenías que hacer en ese negocio ahí están. Si las prevemos desde un inicio, entonces será un gasto, un costo que cuando tengamos que ejecutarlo, en realidad no nos caiga de sorpresa y nos genere esa sensación de que solamente estamos invirtiendo dinero sin que haya un resultado en general. La falta de objetivos y estrategia es un error también que se da en muchísimos emprendimientos. Lo he mencionado en varios de mis videos y lo seguiré mencionando porque vender no es un objetivo, vender más no es una estrategia. Recuerda que lo que no se puede medir simplemente no se puede mejorar y aquí todos nuestros objetivos tienen que ser smart, que en resumen es tienen que ser medibles y tienen que ser alcanzables. Entonces no necesitas tampoco desarrollar una lista larguísima de objetivos. La idea tampoco es forzar que no es que debo de tener mis objetivos de la empresa, como dijo Diana. Y entonces hacerte de una lista de objetivos que ni siquiera van con la naturaleza de tu negocio. Tal vez te puedas poner uno, no sé, dos, tres, los que tú consideres que sean necesarios para tu negocio y que obviamente tengan esa finalidad de ayudarte a crecer tu negocio, de ayudarte a madurarlo. No conocer a tu público objetivo o a tu buyer persona. Y eso también incluye el conocimiento de la industria. No necesitas ser un expertazo con mil años de experiencia en la industria para poder tener un negocio acerca de algo en particular. Muchísima gente inicia emprendimientos sin antes haber trabajado en la industria. La diferencia con las personas que van creciendo, van madurando poco a poco su negocio es que se han dedicado a entender la industria, a conocer cómo funciona y entonces por ende empiezan a entender mejor a sus clientes. De hecho, tengo un par de videos de segmentación que te voy a dejar al final de este video. Pero la idea en realidad es esa, es que conozcas a tu público objetivo. Es decir, en dónde está, cuáles son sus características, sus comportamientos, valores. En general, una observación detallada de las características principales de tu cliente y por qué deberían de comprarte. Otra cosa es el buyer persona que prácticamente es la descripción de tu cliente ideal. Más adelante no te lo pierdas, voy a hacer un video acerca de eso. Pero también es importante tener definido por lo menos un buyer persona de inicio cuando estás empezando a operar tu negocio. Pensar que te harás millonario. Y no me lo tomes a mal de emprendedor a emprendedor. Ese es mi más grande deseo para ti. Que tu negocio llegue a ese nivel en el que no tengas que preocuparte de absolutamente nada. Aquí el punto más bien es que muchas veces vemos lo que está haciendo el de al lado y entonces decimos, ¡ay, mira, ya dejó su trabajo! Ya le dejó un chorro de lana, de dinero. Entonces yo me tengo que dedicar a lo mismo. Pero lo que no vemos es todo el tiempo, todo el esfuerzo que esa persona ha dedicado. Muchas veces también son años de dedicación que, bueno, a puerta cerrada, pues nosotros no vemos. Solamente vemos el resultado final. Y también con la inmediatez de las redes sociales vemos muchas personas que ahora se están dando la gran vida y que están viviendo de su pasión. Y es que ahí está la clave de su pasión. No tomes un negocio solamente porque viste que al vecino, el de al lado, se hizo millonario y entonces en automático a ti te va a pasar porque te vas a dedicar a lo mismo. Más bien, escoge un negocio con el que te sientas tan apasionado que créeme que la fortuna, el cambio, todo lo que aburas para ti va a ir llegando solo por el nivel de esfuerzo que estás poniendo justo en esa pasión. Copiar y pegar. Porque copiar una estrategia de otro negocio tal cual, simplemente porque se dedican a lo mismo, es ponerte el pie a ti solo. Aquí tampoco estoy diciendo que tenemos que inventar la rueda. Hay muchas estrategias que se recomiendan para negocios. La clave en realidad está en que cada que integres una estrategia, una acción nueva a tu negocio, la analices y entonces la customices, la arregles, vamos de acuerdo a las necesidades de tu propio negocio. Y es aquí donde rescatamos uno de los primeros puntos que es el establecimiento de objetivos. Esto te va a ayudar a que cada que quieras integrar una estrategia, lo puedas hacer alineado siempre al cumplimiento de tus propios objetivos, de la propia naturaleza de tu negocio. Y si te acabas de identificar con uno o varios puntos de los que platicamos en este video, no te desanimes, esa no es la intención. La intención es que puedas corregir el camino y creo que siempre es buen tiempo para hacerlo. También si tienes algún tip, duda, comentario, te invito a que lo dejes aquí en la sección de comentarios. Yo te mando un abrazo y ya sabes que conmigo es a la próxima. Bye. Bye.